Ante la llegada de las elecciones del 2 de junio y para que se realicen de una manera tranquila y no alterar la seguridad pública, se han emitido notificaciones por parte del gobierno municipal a través de un decreto que hace el Congreso del Estado para que los negocios se abstengan de expender bebidas alcohólicas en sus diferentes modalidades en el municipio de Taxco. Por tal motivo se lanzó un aviso de que a partir de las 001 horas del sábado 1 de junio y hasta las 23.59 horas del 2 de junio está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones. Quien no cumpla con la medida recibirá sanciones y multas por lo que se ha pedido a los propietarios y responsables de los negocios acatar el ordenamiento sin perjuicio de la responsabilidad penal a la que haya lugar. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.